Nosotros nos unimos a la red de bancos TFFP de BitInvest en septiembre del 2015. Nos unimos porque nuestro grupo financiero tiene una tradición en el área crediticia desde que fue fundado en Venezuela 65 años. Para nosotros como institución financiera es extremadamente importante y beneficioso pertenecer a esta red de bancos que BitInvest ha organizado para apoyar a empresas que desarrollen comercio exterior. Para nosotros es muy importante tener sentido y objetivos para hacer y generar nuestra cartera de créditos, sobre todo en sectores sustentables para la economía y para el desarrollo social en la región. Definitivamente creemos en el programa y lo que siempre estaremos dispuestos a apoyar a BitInvest en el desarrollo y ampliación del mismo. Por favor siempre cuenten con Bancaribe Curacao Bank y con las empresas del grupo para participar en un programa con un impacto económico y social tan importante en la región. Cuenten con nosotros por favor. A los compañeros de BitInvest, a BitInvest y al programa TFFP, feliz aniversario en estos 15 años. De verdad una labor importante y perdurable en el tiempo. Ahora tenemos que brindar por estos 15 años, por los próximos 15 años y por los otros 15 años de este programa. Feliz cumpleaños, feliz aniversario BitInvest por esta gran labor. Gracias. Gracias. Gracias.